Alejandra es una niña que su madre trabaja, vela más las condiciones en las que vive. Esa brecha de desigualdad, Beto, la tenemos que cerrar. Esa brecha de desigualdad que tanto afecta a los mexicanos, a los honorenses, realmente se tiene que cerrar. Esa niña merece tener oportunidades y tenemos que trabajar realmente en programas integrales. La solidaridad entre todos, no es solo el gobierno, es la sociedad y aquí es una gente que nos ayudó, un empresario se llama Luis Felipe Acamú, que ayudó a construir esta casa. Así que vente para acá. Aquí todos somos un equipo para ayudarla, para que usted salga adelante con su familia. Sí, muchas gracias.